Estamos llegando casi al final de este portal y te presentamos Postales Santieñas, esta sección a donde conocemos la historia de la provincia de Santiago del Estero. En esta oportunidad vamos a situarnos en uno de los barrios más conocidos, podríamos decir, más tradicionales de la zona sur. Vamos a conocer, a conocer, no, a conocer en profundidad, quiero decir, la parroquia San José de Belgrano, que es una parroquia que está situada justamente en este barrio y así nos cuenta la historia de Juan Carlos Llanches en Postales Santieñas. Muy buenas tardes. Desde una de las plazoletas del barrio Belgrano Sur, importante sector de nuestra ciudad, damos comienzo a una nueva entrega de postales santiagueñas, esta vez para referirnos a la parroquia de San José de Belgrano, una parroquia tan pero tan importante por la dimensión de su área de influencia que mereció ser llamada, en broma, Obispado de San José de Belgrano. A comienzos del 1900, nuestra ciudad no era nada más que unas 80 cuadras, 50 de ellas regadas con carros aguateros. La planta urbana estaba limitada por cuatro avenidas, La Roca, La Moreno, al norte La Rivadavia y la avenida Alsina marcaba el límite sur del égido municipal. La zona era orillera, vamos a llamarla así, suburbana, unas pocas casitas y más allá, solo quintas, chacras y tambos. Donde hoy está el hospital regional, por ejemplo, funcionaba la dirección y oficinas de la Escuela de Agricultura, que después con el tiempo pasaría a pertenecer a la UNCE y trasladada a la localidad de El Sanjón. Los terrenos ahora ocupados por el Ministerio de Salud Pública, el IPVU y otras dependencias públicas eran los campos donde practicaban siembra los alumnos de esa Escuela de Agricultura. La Plaza Belgrano fue inaugurada el 4 de agosto de 1887 durante el progresista gobierno de don Absalón Rojas, quien supo mandar a trazar los primeros espacios verdes de la ciudad, la Plaza Belgrano y además la General Roca, hoy Lugones, la Absalón Rojas, hoy San Martín, y en lo que fuera el cementerio de la ciudad, la Plaza San Martín, hoy Absalón Rojas. Los floridos canteros de la Plaza Belgrano con algunas metálicas esculturas de legítima factura europea fueron trazados en terrenos donados por destacados vecinos de la zona como el exgobernador don Gregorio Santillán o por las familias de José Benito Alcorta y Federico Leuc. Hay quienes afirman que a un principio este paseo se denominó Plaza Constitución, pero que con el tiempo se le cambió el nombre por Plaza Belgrano ante el convencimiento de que el creador de nuestra enseña patria, el General Manuel Belgrano, era propietario de una finca en esta zona. Calles como la actual Juncal o la Solís eran de tierra y se convertían en verdaderos lodazales durante los días de intensas lluvias. También era de tierra el camino al Palomar, más tarde transformado en la calle Miramar y finalmente en Arturo Ilia. En esta geografía urbana, el gobierno construyó el barrio Belgrano Sur, así se lo denominó. En 1905, y para atender las necesidades espirituales de los habitantes de la zona, se construyó frente a la plaza la Capilla de San José, la misma que en 1931 fue elevada a la categoría de parroquia. Fue entonces cuando se levantó la iglesia de la cual hoy solo se conserva la torre campanario, dos paredes laterales y unas pocas columnas interiores con sus esculpidos capiteles. Y solamente esto se conserva ya que en nombre del progreso edilicio y pese a la oposición de gran parte de la feligresía, el templo fue prácticamente demolido quedando su fachada grabada en la memoria de la comunidad santiagueña. En este templo se conservó la antigua imagen de la Virgen del Carmen, la que pertenecía a las familias frías, la misma que fue donada a la cofradía del Carmen y entronizada en la Catedral Basílica. También en San José del Grano estuvo, desde que llegó de Italia, la imagen de la Virgen del Pilar, y estuvo hasta que fue trasladada a su templo de calle Viamonte. En reemplazo del viejo templo se construyó la nueva estructura, más amplia, con mayor capacidad de recepción de fieles, con forma semicircular, techo piramidal y un frente ornamentado con murales. Sobre una de las calles laterales de la plaza se construyó la Escuela Provincial Número 23 Manuel Belgrano. Al ser trasladada esta a un nuevo edificio que se levantó en el mismo barrio, el antiguo local quedó abandonado hasta que la municipalidad de la capital lo restauró y en el mismo inauguró el Jardín de Infantes Arcoíris. Dada la brevedad del tiempo que disponemos para nuestro programa, nos vemos ahora en la obligación de dejar momentáneamente el barrio Belgrano. Pero prometemos retornar a él para hablar fundamentalmente del Instituto Santo Tomás de Aquino, una institución educativa de gran prestigio. Será hasta entonces, muy buenas noches y muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este Portal UNCE, muy contentos como siempre de presentarles todo este contenido educativo y cultural que traemos por la pantalla de Canal 7. Vamos a invitarlos a que ingresen a nuestra página del Facebook y también a nuestro canal de YouTube a donde subimos todas nuestras producciones y agradecer como siempre al local de Europa que nos viste, On Fire. Nos vemos entonces la semana que viene con mucho más Portal UNCE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!